Súplica a nuestro Señor Jesucristo. Te pido por tantas personas, Padre amado, que no pueden dormir a causa de alguna enfermedad, el dolor del cuerpo, la ansiedad, la preocupación o por falta de algún lugar seguro, una casa, una cama cómoda, un lugar tranquilo. Por las personas que están en la calle, por las personas que tienen depresión, por la soledad, por esas personas que tienen heridas. En su alma, Señor, pon tu santa mano en ellos y sánale las heridas de su corazón. Llénales de paz y de tranquilidad, Padre amado. Dale, Señor, el descanso que necesitan su alma. Bendito seas, Padre, porque así no creo.